¿Tú quieres salir de la cárcel? Pisa pregunta ¡Claro, pi! Si tú... me ayudas ¿Para qué soy bueno, joven? Aquí todos tienen un precio Por ahí he escuchado que eres un policía encubierto Y aquí nadie tiene la vida comprada Mi mamá dice que no sabe nada de mi papá Pero los ojos se le llenan de lágrimas ¿Le ha pasado algo malo a mi papá? Sí Más emocionante ¿Cómo que la viste? Estaba sentada en una silla de ruedas No te pierdas Al Fondo Aisidio En su octava temporada Este lunes a las 8 de la noche En América